¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUIXMI12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. Y 45 estrellas, cabrón, pero no sé si pasa normal. ¿No es lo de ayer? ¡Lego por Fortnite! Brutal, eh. ¡Rocket Tracing! Forno y Festival. Forno y Battle Royale. ¡Ah, huevo! ¡Uy! Esta me gusta, eh. Se ve linda. Igual estoy en gráficos épicos, eh. No sé cómo se va a ver con los otros gráficos. Me gustó más. Me gusta mucho más ahora. ¡Uy! ¡Ese está brutal! ¡No jodas! Este sí está muy chimba, huevo. Ojito, la página 13 son skins para los carros, huevo. Colores y todo ese pedo. Por ahora solo se puede jugar BR, ¿vale? Bueno. Ope y Doña Don Jonesy. Na, 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 na. Nos robamos a la banana. Se roban a bananín, huevo. Pero ¿por qué se enoja a Jonesy? Y bueno, si Jonesy se comió a bananín. Contra cultura. Ojito. Captura el tren. ¡Ay, no lo alcancé a dar, huevo! Accesorios para armas. ¡Cabrón, ahora es Carlos Duri! ¡No mames! ¡No mames! Combate con Philonclaw. ¡Mira a Sosunas! ¡The Snake! ¡Peter Griffin! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No jodas! ¡Está muy icos, huevo! Ope, se ve lindo, ¿eh? Mucha gente, pa. Por ahora me está dando tirones, pero siempre me pasa en los primeros días. ¡Sí, mira! ¡A mí también, eh! ¡Sí, mira! Aquí tengo la pistola y tengo la opción de los recursos, huevo! A ver qué puedo... A ver qué consigo por acá. Con construcción es esto. ¿Lo puse con construcción? ¡Ah, tío, pendejo, wey! ¡Perdóname! O sea, mira, si tú no caminas, si tú no spinteas, por lo menos esta tipa con arma en mano camina distinto a como caminaba uno antes. Creo que ese es real, ¿eh? Creo que ese es real. Literalmente camina. O sea, literalmente camina. Ya no corre. Porque antes como que tú corrías y luego spinteabas. Ahora solamente camina. ¡Sí! Entonces se siente un poquito raro. A ver, ¿eso cómo se utiliza? ¡Ah, vale! Me puedo morir como Spiderman con esto, pero tiene un cooldown. Hay una cebolla. ¿Qué es eso? Saltivaya. Es una valla. ¿Qué hace? ¿Me hace saltar o qué? ¿A huevo? ¡Sí, wey! ¿Una cebolla que te hace saltar? ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Accesorio, huevo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Y le puedo poner cualquiera? Instalar. Ah, pero vale oro. Instalarle cosas, huevo. A ver si le instalo a este. A este le falta... No sé qué le falta a este. A ver, si le quito la empuñadora. Que disminuye el retroceso. Lo puedo poner un láser que aumenta la precisión. Y el cargador que tengo. Cargado rápido. La velocidad recarga o la capacidad del cargador. Tómale este. O sea, que sí podías manejar lo de los accesorios. Es que yo pensé que iba a ser como en Puggy, ¿sabes? Que vas caminando y te encuentras un cargador para rifle o algo así. Están ahí metidos ahí. Se van a rafalear. ¿Qué? ¿Qué? ¿La nueva forma de curar sí? No mames. ¿Cómo se cura? Cuando empiezas a meterte el boquitín, ya te empieza a llenar la vida desde antes. Mira, ahí se está curando. ¿Y si lo cancelo? Listo. Sí, bueno, lo puedo cancelar y así no va toda la animación. Hasta que me llene. Que yo desea que me llena. Va roto, va roto, prima. Va roto, va roto. ¿Tumba? Uy, marica. El bug me asustó, huevo. ¿Dónde está? No lo va. Buena, vamos. Ah, jue... Puerca. Me conectó, viejo. Doble sniper, huevo. Misiones de partida. Ah, mira, ahora puedo escoger qué misión quiero antes de empezar. ¿Tumba? Bien, está blanco, viejo. Al piso, juepú. Ah, entonces sostiene a alguien más. Porque yo... ¿Sí ves? Juepú. Creo que va a revivir. No, no viene a revivir. Se está solo. Me quedé sin balas, huevo. ¡No! Aquí creo que lo cojo. Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. ¡Oh, puta! Eso me la contó, pero cayó un vato, güey. Cayó un vato. Me quiere picar, me quiere picar, me quiere picar. Marica, ¿dónde están los cofres? Me marca cofres, pero como que están debajo. ¿Toca picar el tren o qué verga? Dale, dale, ese piloto, dale. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¡Meri, puta, meri, puta! Abre, abre el cofre, abre el cofre. Ah, sí, aquí hay un arma. ¿Dónde está? Mátalo, mátalo, mátalo. Está aquí arriba. Tumba, tumba. Abre el otro, abre el otro. Ahí está. ¿Ya lo abriste? Sí. ¿Cómo lo abriste, güey? Se tiene que llenar toda la una barra azul que hay ahí. Oh, vale. ¡No mames, se puede montar! ¡No mames, guarda, hay un jeep! ¡Mira! A un Mercedes, vámonos. ¡Oh, qué Mercedes! Mira, esto es un Whiplash. Estos son los Whiplash. ¡Gol! Se convierte en carrito de Rocket. Sí. ¡Tara! Voy a chapar al otro lado. No jodas, güey. Una escopeta esa muy rota, güey. ¡Vámonos, gato, cacorro! Ay, tengo esto que no sé. ¡Ah, lul! ¡Van, soy el smag, marido! Ven, tráeme unos pinches protestantes, petrista, hijo de tu mamá. ¡Viva Uribe, hijueputa! Es que más, creo que le pegó... ¡Ay, tiene coronita! Muerto. Bueno, tumbado. Su dúo está abajo. El problema es que no sé en dónde está. Arriba el techo, primo. Mar... Me mandó a volar este hijo de p***a. Y lo dejé a nadita, que es lo mejor. O sea, ese carro quedó a nada. Y él, que está conduciendo, quedó también a nada. Muerto. ¡Muerto! Perdón, mío, que vinieron mis sobrinos aquí. No, trato, tranqui. Tengo retos, cabalé, mini, maricado. Esa es mi hija, la que yo tengo también, huevón, huev... Música... Música... Gracias por ver el video.